Música Cepillín nuevamente contra Dana Paola y dice que es una pobre tarada Y es que recordemos que aproximadamente hace dos meses Cepillín se le fue a la yugular a Dana Paola Solo por asegurar que le daban miedo los payasos El payasito de todos los niños Se sintió aludido ante lo dicho por Dana Paola Y dijo cosas terribles de ella en ese entonces Sin embargo nuevamente se le fue a la yugular En una entrevista para el programa de televisión Chismo Reo Cepillín declaró de manera dura de Dana Paola lo siguiente Hay gente como Dana Paola que dice Le tengo fobia a los payasos pues es una pobre tarada con todo respeto Un día me dijo, ay no, te tengo miedo, pobrecita En su casa tuvo un negocio de fiestas infantiles Entonces como le hacían Cuando fue de patito su personaje en la telenovela Atrévete a soñar Me dijo, hazte para allá El payasito sin ninguna contemplación criticó la actitud actual de Dana Paola Asegurando, ahora se siente más Se quedó en la nube, la había en el programa de TV Azteca Que se sintió ofendida por unos participantes Bien flotada En vez de decir que son unos muchachos nuevos En vez de eso Dijo, tengo veintitantos años de trayectoria Y yo nunca he ofendido a nadie Y yo digo, si el primero que ofendiste fue a mí Yo no me dejo de nadie Nadie puede pisotear mi dignidad Así Cepillín vuelve a mostrar su enojo con Dana Paola Por asegurar que le tiene fobia a los payasos Y el payasito de los ochentas aún se siente aludido ante ese comentario ¡Suscríbete al canal!